En esta oportunidad, la particularidad es que la vamos a llevar a cabo en la localidad de La Bulaje, conjuntamente con los talleres informativos que desde el área y de manera conjunta con las facultades se vienen desarrollando en distintos puntos de la región con jóvenes de los últimos años de colegio secundario. En este caso, nos van a acompañar docentes, representantes de áreas centrales, para estar contando la propuesta educativa que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto para aquellos jóvenes que están terminando el colegio secundario en las distintas modalidades. Y, como te decía, simultáneamente en otro espacio físico vamos a estar presentando la Expo Académica, que tiene, como ya sabes, la particularidad de poder mostrar la universidad desde lo práctico, desde lo lúdico y permitiendo acercar a un público de diferentes edades aquello que la universidad construye y que presenta, digamos, a la comunidad en estos espacios. ¿Y este tipo de actividades en la región son de suma importancia para que los chicos de distintas localidades puedan acercarse a la universidad? Exactamente. La intención es poder llevar la universidad a estos espacios. Son localidades que funcionan como sede, a las que a su vez se convocan a otras localidades vecinas. Esto también, quisiera aclarar, es realizado de manera conjunta con la subinspección, con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Bueno, con ellos logramos también llegar con esta propuesta a los distintos colegios públicos y privados de las distintas localidades.